Vamos a empezar entonces con el Dungeon Yo soy Tatoz A mi Tatoz Ayayay Vamos, vamos, vamos Ahí estamos, pues Ajá ¿Está todo el mundo? Sí Espérate, faltó yo todavía que estás leyendo Sí, estaba buscando Ya está el tema de aquí Comida leve Y cuero F Esto no está esperando ahí Fuímoslo, pues Vamos a empezar a abrirlo Me daba... pegar Vamos a ver Vamos a ver, nivel 11, nivel 45 Que eres tú, y nivel 623 Va a ser fácil este rom Porque tenemos a alguien de alto nivel acá Además de yo, por supuesto Además de yo Además de... además de mi Además de yo ¿Está bien más de yo? Cállate No hay nada Vamos a ver ¿Qué? O sea, tú Jaimo la ve a la misma vaina Pobrecilla Vamos a traer a la araña Porque ya no active el último O sea, que aquí se quedó... Se había quedado una yala aquí al final Velo Ven para acá O sea, nada que quiere, vename Aquí está la chiquita haciendo nada O sea, pero me voy a ver esta araña Y es que... Dios mío, esta araña está demasiado grande Aragog Oh sí, Aragog Aragog Tú te dejaste al Hagrid Mira aquí Pobre B O sea, ya Aragog es listo Al final se quería comer a los manedys Que ustedes son la comida Que vino... Voluntariamente O sea, yo quería hablar con ustedes Pero nadie les dijo nada sobre irse ¿Pero dónde bajes por acá? Si Este es por acá, pero esta gente está... Esta man se quedó para allá atrás siempre Golpate, suave Quizá está haciendo quests Da na Ah, puede ser Y... Mira el nombre Selly Ese nombre... No, no es el nombre Sino... La fuente Que utilizó Para escribir el nombre Se me hace que es Apo Ojo, va Ya va Uy, bien aquí Unas atromándulas aquí ¿Quién ves? 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 Barato Ahí está la araña más grande Aragog Ese sí es Aragog ¿Quién ves? ¿Quién ves? Ahí arriba, eh Ah, la vi Pensé que eran las pequeñas que estaban aquí Ah, para allá Llega ¿Qué es lo que ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? Ya tiene que todo lo que está activado aquí Del mismo tiempo Del bicho este ¿Di qué? ¿Quién ves? Que tiene bastante vaina Tiene 72% todavía Vamos a meterle más de pie después Vamos a meterle aquí Él la amarramos Vamos a meterle ¿Quién ves? ¿Quién ves? Tiene estoy a 32% Eso Esto 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 Ya está ahí Está más abajo Si 1 0 Bien Vamos a ver por aca Ah este mas el que esta en level 11 Si Yo pensaba que era la healer pero no No Ehhh Aquí que hay Ok Empezamos por aca pues De los healer Coge El rebote del cuchillito La hace Por aca Por aca Me pico el moquito Lanzate pues Aquí tengo un man liso que me esta pegando No se quien le dio el permiso Ven aca Uy no Iman B Lixo Ehhh Que paso? No esta recogiendo el drop Ven para aca Looteando aqui como lo grande Vamos a ver si por aca podemos atraer a esta gente Drinklamo Looteando No Looteando No esta a traer Que estabas traienes tus manes Mandan Che mira todos los healer aqui traen Aqui esta arriba de que Vaya para la Este boss viene para aca Venga pa'ca, pa'ca. Por acá. A ver. Eso. Eso, a tu reloj aquí. Bien, mami. Muy bien. Esta man debería tener un staff como pa' recuperar el... El que? El... O sea, que voy por el... los healers aquí. Ok. No te cures. Estoy matando al healer de acá arriba. Al viromancer. Todo el mundo brincando mínimo, nos caemos de que... Me quita el healer, ve. Este nuevo. Ese es de ahí. Ok, va un healer. Ahí va otro. Vamos bien. Fuimos, no, güey. O sea, que estoy... Bueno, vamos a... No me salía el... No, estoy despertando. Estoy tonto. No. Va a liberar más. Sí, loco. Tú sabes que no voy a... Vamos a frente a lo todo al mismo tiempo. Vamos a frente a lo todo al mismo tiempo a ver qué pasa. ¡Gol! Que me hagas el gilzo pegando aquí afuera del círculo. ¡Uf! Alguien me apaño. Acabe con esto de man aquí afuera. No la veo brincar, mira. Tiene todavía 50% de vida. Loool. ¿Has visto el efecto de arácnido? Vida ahí vos. Me la chequeé. Tu manes la pararon de pecho. Hace mismo, papá. Eso es frenteando, papá. Lo que da el honor a mi nombre de tanque. 22. Uy, me lo pego. 22, 15, 13. 6, 6. Viene, viene. Viene, viene. ¿Viene de qué? LOL. Bien. Nice run. Estás ahí en el... Estás en... Ahora sí. Ahora sí pues. Fuémonos. Nos vemos, gente. Happy Gaming. Joán,hhja. No. No se enkele, mana, no. See ya. S5 gelen la ventaja. Tengo que saber la ventaja de Resto. Sí, pero... No.